Precisamente la ley que data desde cuando Trujillo, pero efectivamente ha tenido 12 modificaciones. La última es la que incluye la ley 226-106, que establece dentro de otros aspectos la eliminación de la factura consular, que era un obstáculo para el comercio. Entonces ya con la versión dada y el nivel de exigencia a los cambios requeridos, pues hemos tenido y hemos logrado un proyecto de ley que acaba de ser aprobado por el Senado. Y efectivamente la información y la visión que se quiere de la administración actual, pues es que se logre la aprobación, porque se hace necesario tener un dispositivo legal que sea paradigma a nivel del país, a nivel de la región. Y por supuesto que se hagan las adecuaciones, que se hagan los ajustes que se requieren en el comercio global. En efecto, nosotros tenemos que ver todo lo que incluye y la modalidad de toda esa ley por el asunto de la voz de activo, por todos los... Exactamente, muy importante y más ahora mismo que está muy en busca de esa parte. Sí, pues efectivamente la aduana está inmersa en todos esos cambios. Y más te digo, por ejemplo, en el marco de los acuerdos comerciales, sabemos que tenemos cinco acuerdos comerciales, y de hecho el acuerdo con Reino Unido, a raíz del Brexit y todos los elementos de la Unión Europea. Pero efectivamente en el marco del DR-CAFTA, que es el acuerdo con Estados Unidos, los países de Centroamérica y República Dominicana, se contempla el despacho de mercancía en 48 horas. Pero esa ley, 226-06, te establece el despacho en 24 horas. Eso que le iba a decir, que ahora yo vi lo nuevo en esta semana justamente, es que la iniciativa de aduana sobre el despacho 24 horas, que saca la mercancía en ese tiempo, en ese periodo. Así es. Wow, qué bien. Efectivamente, ha sido un proyecto número uno, que la dirección actual ha estado inmersa en aplicar ese despacho para reducir tiempo y costos operativos. En la medida que tú puedes declarar la mercancía a través de la plataforma, pues tú puedes agilizar cumpliendo con todos los requisitos que están establecidos en la normativa legal. Y eso es lo que a nosotros más nos gusta, porque el país está inmerso. La aduana dominicana ha dado saltos cualitativos y asimismo la ciudadanía en sentido general, que tiene un interés por todos los grupos de intereses que se manejan y la mercancía que agiliza y que se simplifica. Desde que tú entras a ver qué es lo que debe hacer, cómo podemos manejar y cuáles son los pasos que debemos aplicar para hacer más bien un procedimiento estandarizado en todos los aspectos.